Mi nombre es Adoración Bejarano, soy pediatra de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Y cuéntenos cómo es el día a día en atención primaria ahora. El día a día en atención primaria es llegar por la mañana y no saber cómo va a acabar la mañana, o llegar por la tarde y no saber cómo va a acabar la tarde, no saber si vamos a tener que prolongar el horario o no, no saber si vamos a tener cinco llamadas telefónicas o cien, no saber si vamos a ver un paciente COVID o quinientos, no saber nunca si vamos a tener un suplente o una ayuda para los compañeros que, por la razón que sea, bien sea por baja laboral, vacaciones o cualquier otro motivo, están ausentes. Y ese es el día a día. Llegamos estresados y nos vamos más estresados todavía. En su caso, ¿qué es lo que podría mejorar ese día a día? ¿Qué podría mejorar? Pues podría mejorar con mejores condiciones laborales para que pudiera haber suficiente personal en atención primaria. Médicos, por supuesto, pediatras más, por supuesto, todavía, pero casi casi que te diría que en cualquier estamento, para poder dar la atención que necesita nuestra población. Y esto se ha puesto de manifiesto ya de una forma sangrante con la pandemia, que hemos tenido que multiplicar el trabajo con lo mismo o incluso menos efectivos a todos los niveles.